Debido a las torrenciales lluvias que azotaron a Guadalajara en la madrugada de este sábado, el rebaño tuvo que cambiar la sede de su primer entrenamiento de este día y fue el Bosque de los Colomos el que arropó al rebaño para realizar su primer trabajo sabatino. Minutos después de las 9 de la mañana, el rebaño comenzó su práctica con un trote en uno de los circuitos del bosque, el cual con diferentes cambios de ritmo, constituyó la parte más importante de su primera sesión del día. Para la tarde, ya en sus instalaciones de Verde Valle, Guadalajara realizó trabajo futbolístico Luego de la entrada en calor, el rebaño realizó dos rutinas de 15 minutos en las que primero desempeñó fútbol en espacios reducidos y posteriormente fuerza isométrica. Dicho ejercicio fue repetido en dos ocasiones. La práctica vespertina culminó con un intenso trabajo de torito en un costado de la cancha para así concluir la actividad de este sábado y continuar el domingo por la mañana con su preparación rumbo al cuadrangular verano 2012, el próximo jueves 5 y sábado 7 de julio en la cancha del Estadio Jalisco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!